El informe llega gracias a Kia Movement Daddy Spires. Sí, nosotros también estamos ansiosos para este partido, porque es un partido importante contra una gran selección. Para mí la sensación de las eliminatorias es un partido muy difícil, muy complicado, pero tenemos que jugar, tenemos que competir. Yo creo que las cosas están cambiando, conseguimos la primera victoria ante Perú en casa y ahora tenemos que hacer un buen trabajo aquí en Uruguay para que podamos soñar con una victoria. Yo creo que lo importante va a ser el posicionamiento, todo lo que hemos hablado ahí durante los últimos tres días para que podamos salir de aquí con un buen resultado. Marcelo fue un líder en los últimos años, desde que empezó a jugar con la selección. Es el máximo goleador de Bolivia y todos están en torno a él para este partido también, queriendo regalarle un resultado positivo. Es para eso que estamos trabajando, espero que podamos conseguirlo, porque sería importantísimo para nosotros. Es un partido difícil, como hablé antes, porque es la selección sensación de esta eliminatoria hasta ahora, más dirigida por un gran entrenador. Hemos planteado bien, hemos trabajado bien los últimos días y esperando el partido tenemos que estar atentos porque es un equipo que tiene un contragolpe muy rápido, jugadores ya acostumbrados a jugar en mundos. Así que hemos hablado de todo ya, espero que podamos hacer bien en la cancha lo que hemos planeado y salir de aquí con un buen resultado, que es lo que tenemos que pensar.